Hola, hola, muy buenos días para todos. Bueno, el día de hoy vamos a ver los tres principales errores que cometemos los latinos en el momento de realizar el spelling. El spelling es una de las áreas que se evalúan en el examen del PTI y hay tres errores clásicos que todos los latinos hemos cometido alguna vez y vamos a ver de qué se trata. Entonces, el spelling, lo primero que todo tenemos que definir de qué se trata, cómo es evaluado el spelling en el examen. El spelling antes de pensar en cómo evaluarlo debemos entender qué es y realmente así pues como se muestra es la forma de escribir una palabra o también se puede entender como la ortografía. La forma como se escribe, si escribes letras cruzadas, letras adelante, atrás, si escribes en pocas palabras en español podríamos decir que es un error de ortografía. Entonces, muchas veces nosotros podemos cometer algunos errores y no nos damos cuenta, pasan desapercibidos. Entonces, aquí por ejemplo podemos leer el texto, Always check for spelling errors. Entonces, aquí no vemos ningún error, no vemos ningún problema, pero cuando empezamos a analizar y a mirar detalladamente cada una de estas, de estas palabras están mal escritas. Always tiene un error. Check tiene un error. For, bueno, for es la única que no. Spelling tiene error y errors tiene error. Entonces, si sabes cuáles son los errores, por favor, escríbelos aquí abajo en los comentarios. Queremos saber cuál es tu opinión, cuáles son los errores. Listo. Los clásicos errores, los tres grandes errores que cometemos los latinos. ¿Cuáles son? El primero, el más grande, el más garrafal, es el cambio de las letras. ¿A qué me refiero con el cambio de las letras? El cambio de las letras es cambiar el orden de las letras o reemplazarlas por otro tipo de letras. Algunas personas, me considero entre este grupo, tenemos ciertos errores de dislexia y esta dislexia es entendida, pues, en español me pasa y en inglés, pues, pensaba que no, pero en el examen me di cuenta que tenía graves errores de dislexia y aquí se da cuenta uno que en mi mente estoy pensando algo, lo visualizo cómo debe ser, pero al momento de escribirlo es donde se me arma, se me arma un nudo en la cabeza y las letras empiezan a cambiarse de orden, a cambiarse, a reemplazar. Entonces, en muchas personas, recuerdo cuando yo era pequeño que confundía la B con la D, son letras que se cambian y tenía un gran problema con las letras, incluso, pues, hasta la letra A y, bueno, por esas razones es que yo escribo siempre en mayúscula porque tenía graves errores de dislexia y eso me costó mucho, mucho esfuerzo en el examen. ¿Por qué? Porque yo asumía que por el hecho de digitar rápido, al momento de estar digitando, yo decía, no, es que mis dedos escriben más rápido que lo que estoy pensando y no, eso es un engaño que yo mismo me quería hacer, en donde muchas veces lo que estoy escribiendo es mi cerebro puede estar pensando una palabra y al momento de escribirla, escribo otra. Eso, ¿cómo lo puedo ver? Estos son los clásicos errores que he visto en el examen, por ejemplo, students. Entonces, uno la ve y dice, pues, se ve bien, students, pero cuando me doy cuenta, las letras se me están cruzando, se me cruzan a mí personalmente en español y en inglés, pues, obviamente también. Y eso es un grave error que estamos cometiendo en los latinos. Entonces, aquí la recomendación, ¿cuál es? Tener mucho cuidado en cómo va el orden de las letras, ¿de acuerdo? Digitar correctamente. Aquí vemos otro ejemplo, por ejemplo, century. No sé por qué razón la O se la confundí con la U, pues, century, century. Check, check, uno no las ve y uno dice, ¡guau! Pero ¿qué pasó? Ese error no se nota. Y convenient, convenient. Entonces, muchas veces escribimos como suena, porque como en inglés tiene una forma, un sonido diferente, pues nosotros asumimos otro tipo de cosas. Esto viene muy asociado al tema de los dialectos. En particular, lo que quiero analizar en este video es el tema de los errores más comunes que cometemos los latinos. Y estos errores que estábamos mencionando de spelling, pues, son errores que cometemos todas las personas del mundo. Independientemente de los dialectos, independientemente de donde sea, de la cultura, de la tradición, del acento X, Y, que si yo utilizo inglés británico, que yo utilizo inglés americano. Nada. En general, en el mundo, eso es un gran problema de ese primer error que es el cambio, el cruzar las letras, el orden, o cambiar las letras por algunas, por algunas otras. Y esto también asociaba al siguiente error. El siguiente error, ¿cuál es? El error del spelling. Es el que, el que, una de las veces que yo cometo más, es agregar o quitar letras. Muchas veces cometemos este gravísimo error en donde quitamos letras, o le metemos letras. Porque, ah, porque es que suena, suena como más inglés, suena como más el énfasis, o no sé. Entonces, agregar o quitar letras son algunos errores clásicos del spelling. Este es el segundo de los grandes tres errores que estoy mencionando en este video. Es agregar o quitar letras. ¿Qué podemos ver acá? Por ejemplo, estos son los errores que yo he cometido. Centurri, Centurri, Centurri. La última es la correcta. Entonces, uno dice, wow, le agregué letras, le quite letras. Centrun, Centun. Entonces, Centurri, Centurri. Son errores. Algunos otros errores, así como Thithers. Entonces, Thithers. Pensamos que no, no, para que suene así como en inglés, como que suene más rimbombante, que suene más bonito. Lo vamos a hacer en, en, coloquémosle la H. Entonces, pues, eso es otro error que suena, que me pasó. Memorizing. Ah, este sí es clásico. Cuando las palabras terminan en ING, ¿por qué razón? Mi cerebro omite la letra N de la ING. O, otro de los errores que he visto aquí es que agregan. Incluso he visto este Memorizing con doble M. Le agregan otra letra más. Entonces, son errores clásicos. Son errores de agregar o quitar letras. Recuerden que eso no puede pasar. Y el examen lo califica muy duro. Por ejemplo, aquí vemos el otro ejemplo, Accesible. Accesible. Entonces, mire que uno, en, en español es, es para nosotros un poco extraño ver dos letras seguidas accesible con doble C, doble S. Entonces, como que decimos, no, es que con doble S no. Pero realmente este es un error. ¿Por qué? Porque en inglés se escribe correctamente con doble C y con doble S. Accesible. Entonces, esos son algunos de los errores clásicos. Y quería mostrarles aquí otros que son muy típicos. Pues los, it is a calendar, not calendar. It is definitely, definitely. Entonces, miren que uno las puede ver a primera vista y uno las ve como similares. No sé, eso me pasa a mí. Las veo muy igualiticas. Pero están los errores. Por ejemplo, ah, mira, que hay un ejemplo del tomorrow, tomorrow. Se agrega otra M. Porque creemos que suena más, no, es que el inglés suena como más, no. A mí me pasa mucho con la H. Le agrego la H para que suene más C. Pues no. Noticiable, noticiable. Entonces, miren que a veces se quitan letras. La E, A. Entonces, aquí en noticiable. Y convenient, convenient. Entonces, ya lo habíamos visto en uno de los ejemplos. Y el tercer gran error que cometemos los latinos, yo lo llamé españolizar. No sé si esa palabra exista. Incluso estoy cayendo en el mismo error de inventarme palabras nuevas. Que aquí lo que hacemos los latinos cuando estamos escribiendo, cometemos dos tipos de errores. Hay uno que es asociado con los falsos cognados, que lo vamos a ver en unos segundos. Pero el de españolizar va más asociado a que nosotros relacionamos la forma como se escribe en español. Por ejemplo, architecture. Entonces, vemos que se escribe con la Q. Y en inglés se escribe con CH. Entonces, esto es lo que yo llamo españolizar. No sé si esto exista. No sé si me excuso con los grandes defensores de la Real Academia de la Lengua Española. Porque no sé si esto sea el término concreto. Pero este es el error. Poner palabras semi en español y como spanglish. Una cosa así como toda rara. Este también me ha pasado. Ingeniería. Entonces, sé que va con doble E. Pero entonces le coloco la I. Porque es que suena ingeniero. Entonces, son errores que yo los llamo como españolizar. Y los otros errores clásicos se llaman los falsos cognados. ¿Los falsos cognados más comunes cuáles son? Vemos este. Que lo podemos recordar en un comercial de televisión. Éxit. Éxito. No. Salida. Parents. Padres. Parientes. Entonces, aquí hay una lista de palabras que se están mostrando. Actually. Fabric. Entonces, la gente piensa que fabric es fábrica. Y no. Fabric es tela. Factory es fábrica. Notice. Es darse cuenta. Y confundimos el notice con noticia. Bark. Decimos, no. Bark suena como barco. Pues barco. No. Bark. Es ladrar. Idiom. Este idiom es bien interesante. El modismo. Porque nosotros decimos, no. Eso suena como el idioma. Entonces, aquí hay una... Bueno. Por ejemplo, rob. Que es cuerda. Nosotros es rob. Decimos, no. Eso es ropa. Entonces, son algunos de los falsos cognados que cometemos. Los invito a que busquen más de esa lista de los grandes falsos cognados que existen en español. Porque hay falsos cognados para otros idiomas como tal. Pero en español quería traer unos pequeños ejemplos de los errores más comunes que cometemos los latinos en el momento de presentar un examen de inglés. Tengan mucho cuidado. Tengan en cuenta este tipo de características. Y recuerden, así como vimos esta clase del día de hoy sobre los clásicos errores del spelling, el Instituto PTE somos el primer instituto que te enseña en español cómo pasar el examen de inglés PTE. Entonces, los invito a que ingresen al institutopte.com y miren a ver cuál es la oferta del mes, cuál es la propuesta que hay diferente. Y recuerden que el spelling es una de las características que vamos a ver en las bandas secundarias. ¿Listo? Por ahora eso es todo, muchachos. ¡Chao, chao!